¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo. El día de hoy tenemos lo que viene siendo, qué pasó con la supuesta filtración de el pase bulla gratis. Así es gente, como saben, en una de las agendas que se estuvo filtrando en los últimos calendarios del evento de Revolución, estuvo Garena informando lo que tendría siendo la llegada de un pase gratis para ciertas regiones, y hoy vamos a hablar al respecto de qué pasó con ese pase o si va a estar llegando para esa región o qué pasa con esto. Vale gente, pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido, por favor suscríbanse y activen la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información. Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes, busca en google BGH de ese club e ingresa a la primera opción de home. Una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites, yo las voy a estar sorteando y regalando. Y bueno gente, como les repito, hace un par de días Garena estuvo pues filtrando una especie de calendarios para varias regiones del evento de Revolución, en que como saben en una de estos estuvo filtrándose cubo mágico gratis, pasebuya y unos puños gratis, vale gente, en regiones principalmente asiáticas y hoy vamos a ver qué pasó con lo que tendría siendo pues este pasebuya gratis principalmente, pero antes gente les agradecería si me pueden seguir en este canal secundario, aquí lo pueden observar donde va a estar subiendo pues vídeos un poco más divertidos, un poco diferentes, prácticamente resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch para que me vengan a seguir, que la verdad es que van a estar bastante geniales y bastante, bastante buenos. Les voy a dejar los links tanto de mi canal de Twitch como de YouTube en lo que tendría siendo pues la descripción y ahora sí vamos a seguir con lo que tendría siendo pues esta vaina, vale, de lo que tendría siendo pues el pasebuya gratis, vale gente. Y es que como les repito, hace un par de días se estuvo filtrando los calendarios del evento de revolución para diferentes regiones, aquí pueden estar viendo este que sería si no estoy mal para la región de la india próximamente, en el cual como pueden observar se estuvieron filtrando muchas cosas bastante interesantes, como pueden observar skin de joker, pared glue, este casco de por acá, skin de m1867, cubo mágico gratis como lo pueden observar aquí, cubo mágico que al parecer estará llegando el 24 de agosto, como pueden observar, hiper libro y bueno, diferentes premios más, como estos puños que pueden ver aquí, que son los puños evolutivos del año pasado y el pasebuya gratis como pueden observar, vale gente. Como saben nosotros tenemos un historial de que ya Garena ha traído pase gratis, trajo, ha traído dos pases gratis en total en lo que tendría siendo pues nuestra región, el primero fue en agosto de 2019 que trajo el pase élite gratis de vaqueros y el segundo fue el pase élite del año pasado de diciembre que como saben Garena lo estuvo regalando, pues evidentemente el año pasado. Se ha filtrado y se ha rumoreado con lo que tendría siendo pues el anuncio para esta región de la India de lo que tendría siendo pues este pasebuya gratis, que Garena podría estar traiendo el pasebuya gratis para lo que tendría siendo pues este evento de revolución. Sin embargo, pues a ver, es bastante probable ya que como saben sería el último evento de revolución, uno de los eventos que más ha sido como importantes en el juego y en toda la historia del juego siempre ha sido muy importante el evento de revolución y este al ser el último, la última versión o la última vez que se celebre este evento de revolución, es bastante probable que Garena para conmemorarlo traiga el pasebuya gratis, sin embargo ustedes ya saben cómo es Garena para nuestra región y la gran mayoría de eventos que traen otras regiones no los trae para lo que tendría siendo pues nuestra región, sin embargo pues ahí existe esa posibilidad y ese rumor. Igualmente gente como saben ya se estuvo filtrando lo que tendría siendo pues el calendario para nuestra región del evento de revolución en el cual pues evidentemente Garena no va a anunciar lo que tendría siendo pues este pasebuya vale gente puede ser de que sea una sorpresa para nuestra región sin embargo yo lo veo bastante poco probable y una de las fechas que yo sinceramente creo más probable de que Garena traiga pasebuya gratis sería en fechas especiales como navidad o aniversario que como saben se celebran en agosto o en diciembre sin embargo pues no sé yo lo bastante poco probable y yo creo que todavía falta bastante bastante tiempo para que Garena nos regale un pasebuya no sé ustedes qué opinan al respecto creen que va a estar llegando pasebuya gratis dentro de muy pronto díganme en los comentarios y díganme qué opinan al respecto de esta filtración espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gusta pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita puede decirme en facebook en buya en instagram recuerden que tengo un canal de secundario tengo un canal de tiktok y que ahora todos cada que hay un buen ente esperando la agenda semanal además de que abiertos casi todo lo que hay en twitch y nos vemos en el próximo vídeo chao y